Muy buenos días, cuarto día del trancazo, vamos a ello. New World entra hoy en el mantenimiento para corregir varios errores y bugs del último parche. Ya podéis empezar con las quinielas sobre qué romperán esta vez. Riot cancela el All-Star 2021 en League of Legends. Debido a las nuevas restricciones del coronavirus, el evento no se celebrará este año. A este paso lleva la mascarilla hasta en la greta del invocador. Hablando de Riot, se confirma que en la gala de los Games Awards tendremos a Steam que cantará nuevo tema de Arkane, What Could Have Been. ¿Alguien más creía que este hombre estaba muerto? Si te mola los videojuegos de estrategia, SEGA y Relic Entertainment nos ofrecen la prueba gratuita de Company of Heroes 3, disponible hasta el 7 de diciembre. Mercury Steam, empresa desarrolladora de videojuegos española que ha sido la encargada de Metroid Dread, ya estaría trabajando en su próximo proyecto. Una aventura de rol en tercera persona ambientada en un mundo de fantasía. Me enhorabuena por la nominación a los Games Awards. Un jugador de Forza Horizon 5 recibe un pan de 8.000 años. Al parecer, le pareció gracioso tunear un coche con la imagen de King Kong Jun como si fuera el Colonel Sanders de KFC. Chaval, no te preocupes, 8.000 años pasan volados. Nintendo Switch bate sus propios récords. Ha sido la consola más vendida en el Black Friday y ya lleva casi 92 millones de consolas vendidas en todo el mundo. A ver si también se superan y sacan un nuevo modelo, porque Nintendo lo de cambiar la pantalla no vale. Ya están a la venta de las entradas de Spiderman nuevo y joven en España. La pre-venta de entradas se activó a las 12 de la noche y provocaron el colapso de todas las webs de los cines. Si eres uno de los afortunados que tienen entrada, enhorabuena. Si no, prepara un riñón. Y ya es miércoles, así que preparad palomitas para un nuevo capítulo de Ojo de Alcón. Y si te gustan estos vídeos y quieres que me cure la garganta, dale al like y compártelo con el mundo para que todo el mundo vea este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!